Ana Ferro respalda a Charly López tras acusación contra Ingrid Coronado. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Ana Ferro respalda a Charly López tras acusación contra Ingrid Coronado sobre maltrato a Fer del Solar. Ana Ferro, fluida de Fernando del Solar, responde a Charly López tras la declaración que emitió en contra de Ingrid Coronado, a quien acusó de tratar mal al ex conductor de Venga la Alegría, Fernando del Solar. Fue en una entrevista exclusiva para el programa Hoy de Televisa, en donde Ana Ferro mostró su apoyo al ex Carivaldi. De acuerdo con la postura de Ferro, su esposo sí le contó anécdotas difíciles con Ingrid Coronado, por lo que se sentenció que es verdad lo que dijo Charly López. En este sentido, arremetió en su contra y externó que Ingrid Coronado tiene su teléfono desde 2019 y que no se ha comunicado con ella para hablar del testamento. Así, Ana Ferro aprovecha la ocasión para unirse a Charly López y arremeter contra Ingrid Coronado, después de que había hablado y había tratado de, según ella, limar esperezas con Ingrid Coronado. Yo soy la albacea. Sus hijos aparecen ahí y, de hecho, ahí hay una cláusula donde él dice, Fer, que dice para bienes futuros, pasados y no sé qué, y ta-ta-ta. También lo deja ahí dicho Fer. Hay otras documentaciones que no puedo decirles, los cuales me amparan a mí también, porque es un hecho que Ferro no pudo terminar de lograr de cambiar el testamento, porque sí va a haber un cambio de testamento. Ferro, en la vida, ha dejado desamparados a sus hijos. Creo que en una entrevista se menciona que qué hizo Fer con la mitad de una venta de una casa, no sé qué, donde esta señora menciona. Yo le pregunto, ¿dónde está la otra mitad? Sigo viviendo en donde estaba viviendo con Fer, en Cuernavaca, en un departamento. No es una casa. Cuando abrieron todo este relajo, yo no entendía de qué casa estaban hablando. Yo pensé que hablaban la casa de ella, que se compró aquí cerca, en este mismo fraccionamiento, pero yo sigo aquí, en esta casa, en este hogar, con las cosas, pues con la energía de Ferro. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.